Muy buenas, estamos con otro video más y en esta ocasión les voy a presentar este producto que viene directamente de Reino Unido de la marca Pets Burrest Natural Pets Car algo de dientes bueno este producto como les mencioné es de como les dije, viene de Gran Bretaña vamos a decir Gran Bretaña, británico, es británico como vemos que pone en el nombre Black Pro este producto es un polvo que se les pone en la agüita en el tarrito de agua que le dejamos a nuestras mascotas para que tomen agua y este como veremos es un producto que al mezclar con el agua este le ayudará a sus mascotas que prevenga y que ya no le siga saliendo una gran cantidad de sarro como también es como lavar los dientes de nuestra mascota para más o menos como que le ayuda a quitar un poco la el sarro de los dientes, como que el aliento de su mascota sea un poco más fresco y si tiene caries su mascota para que no aumente más las caries como que le frena o le digamos le hace reducir el esparcimiento de las caries en su mascota es un polvito que se le mezcla con agua ya les diré la cantidad que hay que poner está destinado para gatos, caballo, animal de granja y animales de granja y perros animales de granja, bueno ahí ya se abre un poco más el abanico de animales que pueden ser según dicen tiene 180 gramos pero no sé si sea con todo y el tarro o solo el polvito, ya le calculamos qué más les puedo mencionar ya vemos que el empaquetado está en inglés porque viene de británicos como aquí vemos que remueve la placa y no sé qué explica, tartar lucha contra el mal aliento me supongo que es previene algo de algo y no más cepillado creo que es brushing no sé qué explica, ya promueve la higiene bucal para gatos, perros y animales no viene en no tabletas, no cápsulas o unas tías, no sé qué explica es como unas hierbitas en este caso son como unas hierbitas, ya fácil de uso, esto no se le pone en el agua sino que se le pone en la comida ya simplificado en la comida 100% saludable, fórmula saludable ya recomendado para, recomendado por las veterinarias, ya 100% natural escucha en Reino Unido qué más les puedo decir por qué elegir Pets Purist nos dedicamos a proporcionar sólo los mejores productos naturales nuestras propias mascotas no son sensibles y reaccionan mal a los productos químicos nocivos por lo que creamos una gama de productos puros nuestro control de placa es completamente natural y es compuesto de ingredientes efectivos que han demostrado reducir la placa de las mascotas compre con confianza le garantizamos que cuando se use correctamente el control de la placa más pur de Pets resultará en mascotas más felices y más saludables por eso tenemos un mercado líder garantía de satisfacción Comodidad Extra ha intentado usar suplementos a base de cápsulas con poco éxito nuestra fórmula en polvo se puede agregar fácilmente a la comida diaria de su mascota sin problemas adicionales viene una botella de 180 gramos excelente para razas pequeñas, medianas y grandes de todas las edades sin desorden fácil aplicación entonces estás listo para tener una mascota que sea más saludable y feliz ve por mascotas control de placa más puro simplemente espolvoree la comida favorita de su mascota sólo para uso animal sin más placa, el sarro y mal aliento nuestro polvo control de la placa tiene un mercado que lleva cuatro ingredientes activos mucho más que los otros compradores su fórmula de gran alcance le ayuda a prevenir la placa y la acumulación de sarro junto con la ventaja añadida de mantener a sus mascotas alientos frescos llenas de ingredientes naturales, potentes y probadas contiene algas y fragaría que se ha demostrado para ayudar a reducir y controlar la acumulación de placa la menta y el perejil trabaja para neutralizar los olores que causan el mal aliento estos ingredientes activos estos ingredientes activos trabajarán juntos para asegurarse que sus mascotas higiene bucal bucal esté en jaque ayuda a mascotas tiene una gran higiene bucal enfermedad de las encías puede causar mal aliento anormal y dar lugar a enormes facturas de veterinarias en el futuro reducir sus mascotas las posibilidades de enfermarse y cuidar de sus bolsillos mediante la adición de este polvo que controla la placa diaria a sus animales en el alimento fácil y sin mensajes tal vez haya tratado de darles a sus mascotas cápsulas o tabletas antes y descubrir que simplemente no funcionaba es por eso que nuestros nuestra placa control de placa viene en una fórmula en polvo fácil de usar y simplemente se puede rociar y mezclar con la comida diaria de sus mascotas hechos sólo con productos 100% naturales más puros en Pets Pures amamos a nuestros amigos de cuatro patas es por eso que fabricamos sólo los suplementos más puros para mascotas nuestro suplemento Pure Plaque Control presenta ingredientes totalmente naturales y están hechos en Gran Bretaña ¿Qué más les puedo mencionar? bueno las instrucciones ponen el mismo bote para ver el tamaño de nuestra mascota les supongo que es el por peso digamos un gramo por cada peso por cada kilogramo de peso de la mascota así que si nuestra mascota pesa 10 kilos tendríamos que darle 10 gramos pero ya veremos aquí en el producto vemos ahora el peso del producto que es de 234 y era 180 gramos que venía de contenido así que la diferencia es el peso del tarro más o menos ya le veremos a lo que le abramos ya ahora pasamos a las medidas este botecito tiene un tamaño de 11 por un diámetro de casi 8 7,7 por ahí más o menos 7,8 ya les voy a hacer pasar por cada uno de los lados del producto no les pongo luz extra porque creo que se les va a hacer más borroso ahora procederé a girarlo un poquito más ya como el hago para que se quede ahí aquí tengo la idea ya como están los ingleses no hay nada de información respecto a la cantidad de poner pasamos este otro lado ahora tampoco aquí le giramos un poco más para que se vea todo ya y como vemos ingredientes 100% sea bueno no sé qué es eso y ahí nos pone cuánto hay que dar ya le vieron ustedes ya ya les voy a indicar mejor solo voy a hacer las vistas parte superior parte inferior bueno no tenemos fecha de calucidad ni nada de eso aunque aquí creo que es esta vence el 6 del 2024 así que este producto más o menos tiene una fecha de duración de dos años aquí vemos que para mascotas pequeñas bueno no hay que ver esto aquí aunque bueno si no quiere empezar a su mascota para perros pequeños medianos y grandes ahí están cada uno para perros pequeños de 0 a 10 kilogramos hay que o en libras hay que dar 2 gramos y medio o sea 2.5 gramos para 10 para si para perros de 10 a 25 kilos hay que dar 4 gramos para perros grandes de más de 25 kilos hay que darle 6 gramos bueno mi mascotas creo que pesan 10 kilos por ahí así que tengo que darles 4 gramos no sé que sea esto o una TSP debe ser una cucharada no sé esta en español es proveer la cantidad diaria sobre la comida de tus mascotas para refrescar el aliento y evitar la acumulación de placa y cerro la placa adentro puede haberse asentado en el fondo no utilizar en animales gestantes o lactantes adecuado para usar después de 6 o 8 semanas de edad no exceder la cantidad diaria solo para uso animal es un código barras británico pero no es internacional y como vemos este producto es 100% es 100% sellado aquí hay que romper esto y creo que se rompe una todo este borde de aquí abajo y podremos abrir porque ahorita mismo no se puede abrir hay que romper esto ya antes de romper ya se me vino a la mente hay que hacer las vistas que no se puede abrir a las Gracias. 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 Pero gracias. Para aprovechar todos los productoséramos la solución. Retroceda el vídeo y escucharán y ahí ustedes ya verán. Eso si está molido. Un olor fresco. ¿Veis? ¿Eso sería el contenido? Sí, condimentos, así, se ve el condimento. Tiene un olor, ah, también tiene algas, yo poco que me acuerdo de algas, perejil y menta. De ahí otro más también, cuatro ingredientes contenidos. Tiene un olor seco. Ah, eso sería ese el producto. Ahí para pesarle, no sé cómo pesarle, como que considero, recipiente. Sí, bueno, ustedes ya ven la cantidad de, una fundita, sí. No es que esta funda tiene un peso de nada, pero pongamos esto, tiene 23 gramos. Tenemos la funda aquí, aquí encima de esto. 23 gramos, bueno, tiene un peso de 3 gramos a 2,5 gramos la funda. Digámosle que tiene un peso de 2 gramos, ya, la funda. Veo que no tiene huecos, ya. Y sí, va a estar un poquito más, podemos decir. Sí, viene a los 180 gramos que nos menciona lo que les mencioné. Ahora sí voy a proceder a ponerlo de nuevo en su envase. Entonces no sé cómo esto vaya a ayudar. Esto ya entra al estómago mismo, a lo que come. Bueno, una parte se ha de quedar entre las muelas. No sé cómo darles directamente la comida. Así que les pondré un poco en el agua que toman ellos. Igual tendré otro producto que va directamente en el agua. O sea, es un producto que se le pone en el agua de sus mascotas. Y este, a lo que nuestra mascota se lo toma, se entira igual. O sea, es inolora, insabora. O sea, tiene un toque, no más, un poco sabor de, me supongo que es heramento o lo que sea. Pero si su mascota come diferentes productos como verduras, frutas, comida suya, papitas, de McDonald's, cosas así. Pues tranquilamente lo que les menciono de ese producto puede también comer vuestra mascota sin ningún problema. Hay mascotas que no están acostumbradas a tomar algún tipo de alimento o líquido que sea, que no les guste, que no sea como agua o cosas así. Porque hay mascotas que solo están acostumbradas a tomar agua. A eso lo estoy mencionando. De ahí, esto se queda cerrado así. Y ya no se abre. Y para abrir, tenemos que arser de nuevo. ¿Sí? Porque esto no se enrosca. Ya se lleva a canse y se arrosca. Entonces hace fuerza hacia abajo. Eso sería todo. De ahí, entonces, habrá otro videíto más cuando lo estén comiendo mis mascotas. Gracias.